No tengo millones para llevarte al país No tengo un avión para que me hagas privado Pero si tengo un gran corazón Y es para amarte, para amarte, para amarte Y es para amarte, para amarte, para amarte Y es para amarte, para amarte, para amarte Que haga feliz Maño, no tengo ni vuestro entrado No tengo cargo para llevarte10 Y con una cartera hecha de aviiii Solo quiero que tú te imagines que la dueña de mafiasares El purposesivismo desde donde la nevera solo hay agua Lo importante no es tomaría No tengo video, que un carro volar No tengo millones para llevar caballos No tengo un avión para llegar en el privado Pero si tengo un gran corazón Y es para amarte, para amarte, para amarte De hacerte feliz Y es para amarte, para amarte Para amarte, para hacerte feliz Oh! Drop it! Hey! You got it, honey! Someone else will make me I ain't got believe I ain't got call But I got to suffer bigger My love and my heart I ain't got believe I ain't got call But I got to suffer bigger My love and my heart ¡Bien! Para amarte, para amarte y hacerte feliz Y para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz ¡Bien!